¡Felicitaciones! ¿Ya te viste en el espejo? Muy lindo. Estoy sorprendido. No tengo palabras de agradecimiento para Cristian por esto que ha hecho por mi padre. Yo lo conocí en el año 76. Es más, nosotros ayudamos a que se hiciera el ciudadano colombiano en aquella época para que no le tocara jugar como extranjero, sino como nacional. ¡Olé, olé, olé! ¡Profe! ¡Profe! ¡Olé, olé, olé, olé! Impresionante. Y la estatua igualita parece. Una fotocopia. Yo siempre digo esto, que lo bueno es que a uno lo recuerden, más no que lo extrañen, porque si lo extrañan mucho es porque no enseñó a la gente a pensar con el criterio propio de lo que es el deporte y de cómo hay que competir. Bueno, le damos la despedida al profe de la mejor manera. Tiene el roto igualito cuando iba perdiendo, iba empatando. No le ve la cara así, todo amargado, pero él siempre era terco, pero no hacía ganar. Algo impresionante, gracias a Comesaña que nos regaló muchos títulos y al jefe acá, el monumento este. ¿Cómo está? ¿Cómo está, bro? Chao, vamos. Dele, bro. ¿Te gusta, ¿qué más? Chao. Chao. Chao.